Lo vemos. Esto es lo importante. Ahora, para entender un poco más las cosas, yo necesito seguir profundizando. Y necesito que me sigan escuchando. Por favor. Yo a Lucas lo conozco. Yo no voy a decir, no sé quién es, lo desconozco. Lo conozco. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en esa fiesta, en una fiesta que se dio ese día. Y él dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16. En esa fiesta nos conocimos. Intercambiamos algunas palabras. Ahí nos conocimos. Hay testigos. Hay videos. Se puede probar esto que estoy diciendo. Quiero dejar esto acá. Esta semana en la que yo estuve acá en mi casa, se desmenuzó un tuit que se fue a buscar del 22 de diciembre de 2011. Ese tuit yo decía, soñé que garchaba con mi ex Lucas. dieron por sentado que Lucas era ese Lucas. Yo podría decir que es otro Lucas. No, no, quiero decirles. Es él. Yo tuve un vínculo con Lucas. Yo tuve una relación con Lucas. Algunos ponían, hagan captura de ese tuit antes de que lo borre. Yo no voy a poner abajo de la alfombra ni el tuit ni mi vínculo con él. En esa fecha, 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años. No pongo abajo de la alfombra ese tuit. No pongo abajo de la alfombra el vínculo que tuve con él, como tampoco puse abajo de la alfombra en su momento esa relación, porque íbamos de la mano por la calle, nos besábamos en la calle. Ese vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas. Porque vos, cuando estás con alguien a veces, no digo siempre, te ves, te dejas de hablar, te volvés a ver, te dejas de hablar, te volvés a ver. Ese vínculo, desde el día cero que empezamos a salir, fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo, de drogarlo. Nada de eso. Nada de eso. Lo vuelvo a negar. Lo necesito negar rotundamente todo el tiempo. Necesito hacerlo, porque me hace mierda escucharlo cada vez que lo escucho. Sumado al tema de la edad, ¿no es cierto? Que se los vuelvo a decir, tampoco es cierto. Bueno, mientras escuchábamos y veíamos esta declaración que hace Jay Mamón hace instantes en sus redes sociales, hablábamos de qué diferente este comunicado que hace Jay al que hizo hace algunos días atrás. Entonces, lo tenemos justo acá. Mirá, ahí está. Débora, ¿querés leerlo? Qué diferente. Presta atención. Ante la difusión de una denuncia que la justicia resolvió prescribir, tratándose de un episodio falso en gran parte de su contenido, me veo la necesidad de informar que a ese accionar que busca inconfesables réditos en perjuicio de mi persona, se le suma una persistente campaña de acoso y difamación. He sufrido conductas extorsivas de parte de quien promovió una denuncia que la justicia sobreselló y cerró. Sin perjuicio de las acciones legales a emprender, se hace imperioso dejar en claro que la situación planteada es producto de la conducta de una persona que, en ese caso y frente a la justicia, ha actuado faltando a la verdad. La instalación mediática del tema ha puesto en juego el prestigio y el honor de quien les habla en un hecho delicado y sensible para toda la sociedad. Pido que me lo suban un poquito porque falta el final. Vamos a subirme un poquito. Bueno, recurre a Dios y dice, ruego a Dios que fluya, se exponga y se conozca la verdad. La verdad, la verdad. Ahí terminaba. Exactamente. A mí lo que sí me sorprende es la parte, en este caso, más allá de que claramente se lo escribe también un abogado, porque hablan sin perjuicio, parece cazorla hablando cuando estamos en algún tema, habla de extorsión. Sí, sí, es lo más fuerte en este comunicado. No hay nada a cambio, porque la extorsión exige que alguien haga algo a cambio de evitar que pase otra cosa. O sea, yo te digo que firmes determinado papel porque si no va a ocurrir otro tema. Tengo algo para comprometerte. Lucas no pide nada a cambio. Si esto contó con el asesoramiento de un abogado, no podemos decir que es burlando porque no salió a ratificarlo públicamente, pero cualquier abogado que te atrae de esto es un burro. Pero, perdón. Es un burro porque ahí habla de extorsión, después no refrenda la extorsión. Pide un juicio por la verdad cuando el victimario, supuesto victimario, no puede pedirlo. Ahí te pongo un pero. A ver, porque ahí te pongo un pero. Yo creo que es una estrategia. ¿Sabés qué tiene que hacer? Es muy corto el camino, es muy corto. Yo creo que es una estrategia. Cierro con esto, dejame cerrar porque estoy hace dos horas queriendo decir cuál es el... Yo creo que es una estrategia. Tiene que hacer una querella por calumnias inscurias, la puede presentar ahora mismo. Ahora mismo, donde lo va a acusar por calumniarlo, por decir cosas que no son verdad sobre su persona. ¿Qué va a tener que hacer Lucas? No, no, yo dije esto y acá están las pruebas para decirlo. Total. Ese es el juicio por la verdad más inmediato. El otro tiene que ir a la Corte Suprema, tendría que haber pasado por una instancia de investigación previa. No va a suceder nunca. Por eso digo que miente. ¿Por qué está tan enojado? O está mal asesorado en todo caso y el abogado que lo manda a decir esto, miente. Estás furioso. Es que yo de verdad... Porque es una mentira. Donde hay una mentira, sí. Yo voy a decir, es un monstruo, es un violador, no, que lo diga la justicia. Pero cuando las cosas son mentiras, como esto que él propone, que es... O sea, no se puede realizar y obviamente que está asesorado por un abogado. Eso es mentir. No va a iniciar ninguna causa porque no va a abrir ningún ámbito de prueba para que Lucas pueda introducir la que tiene. Bueno, pero recordemos lo que dijo su abogado acá, Moral. Dijo, Lucas tiene todo para iniciar el juicio a la verdad, tiene todas las pruebas para presentar. Si no las tiene, se pide por un oficio donde envíen la cadena de mails del 2007. Donde hay un mail del 2007, listo. O sea, no hay. Todo esto se cayó, pero por supuesto, yo no voy a dar por sentado cosas que no tuve delante de mí. Pero lo que es cierto es, el relato de Lucas viene en un marco de otro antecedente muy delicado. Con coherencia total. Con coherencia, sin fisuras, completamente temporáneo y esto viene completamente extemporáneo. Sí. Y en un marco de defensa pública. Sí.